Hey, guacha quien llego, es el Jasper con Sincero Seje de estudio Rápidamente lo tiro, yo trago el estilo que viene sonando Lo llevo en las venas, y eso ya esta claro No grabo tan seguido, pero en esto yo no paro Siempre firme, siempre dando todo Trato de hacerlo diferente, haciéndolo a mi modo Ya nada es lo mismo, los neos no disfrutan mucho más Terrorismo y un hijo de puta, y bueno la culpa No todas de él, pero bueno para qué Explicaciones si nunca logran entender Somos esa raza que destruye todo lo que ve Todo a su paso, nadie hace caso, todo es distinto Tengo varios tiempos por aquí, que no tengo flow Por favor, si no me aguante de ritmo Con cada palabra que rimo, yo traigo un estilo Y quisieras amigo, no paro, yo sigo estructural Le meto potencia, coherencia que nunca tendrás En corto lo monto en la base, la calle se vive y se calla Derramo talento y tan libre me sale, oh shit Esclavos de la vida, esclavos del hip hop Así suena y con la vida reventando el microphone Esclavos de la vida, esclavos del hip hop Con talento se demuestra, con estilo rima y flow Esclavos de la vida, esclavos del hip hop Así suena y con la vida reventando el microphone Esclavos de la vida, esclavos del hip hop Con talento se demuestra, con estilo rima y flow Otra vez estoy en esto, la música es mejor que cualquier puesto Pocos dirán que soy malo, pero aquí se los demuestro No soy un maestro en esto, pero soy honesto Que trato de ser humilde y no portarme como el resto Si me ven caqueando es porque soy muy terco Sé con quienes ando, yo no me junto con puercos El flow se me nota, la pista me cala Se copian mis letras, solito se me resbala Si me tiran pana ya saben con quienes grabo Con un solo verso sus temas se los acabo Se paran de rabo cuando sienten la presión Eso de escribir palabras no es igual que una canción Se nota la pasión cuando lo escribo decora Yo pongo las palabras, la pista me las decora Se me malhumoran, pero no mejoran No hacemos decora con estos que colaboran Esclavos de la vida, esclavos del hip hop Así suena y con la vida reventando el microphone Esclavos de la vida, esclavos del hip hop Con talento se demuestra, con estilo rima y flow Esclavos de la vida, esclavos del hip hop Así suena y con la vida reventando el microphone Esclavos de la vida, esclavos del hip hop Con talento se demuestra, con estilo rima y flow